Y seguimos con Orquesta Basura, y ahora les vamos a preguntar, ¿de dónde se les ocurre, cómo es que van por la calle, se encuentran un cachito de algún instrumento, de la cocina, y de repente lo convierten? ¿De dónde viene la creatividad de un laudero? Pues sí, bueno, es muchas circunstancias, ¿no? Luego tenemos alguna canción que quisiéramos tocar, y vamos por la calle, pues, viendo, observando con mucha atención qué instrumento, bueno, qué basura nos puede servir, ¿no? Hemos encontrado las latas, las cacerolas, hemos encontrado también las tinas, las mangueras, todo lo hemos encontrado en la calle, o algunas otras las regalan nuestros amigos, compañeros. Las que tú tienes en las manos, es decir, tienen, por ejemplo, un instrumento original, lo copian, tratan de reproducir el sonido y listo. Sí, este está basado en una zampoña común y corriente, y nosotros la hicimos con mangueras, bueno, estas mangueras eran de mi casa. A ver, toca tantito. Bueno, más o menos así suena. Oye, ¿y sus madres no les dicen, y este muladar de basura, qué? Muy a menudo, de hecho. Bueno, pues, tenemos la fortuna de que al principio nuestros mamás, pues, si no crean en este proyecto, ¿no? ¿Qué ahora? Pues ya hasta nos apoyan y de repente, ay, ya tengo una cacerola, que ya no me sirve, o ay, tengo unas cucharas y nos dan lo que no, lo que ya no ocupan en cocina o en otras, en otras cosas. ¿En dónde se han presentado? Bueno, pues, hemos estado en diversos foros, desde escuelas primarias, secundarias, universidades públicas y privadas, hasta, bueno, hemos participado en EcoFest, festival EcoFest, hemos estado en el festival Pepena Fest, en Cumbre Tajín, dos veces. Entonces, hemos estado en Casa del Lago, en Zócalo. Ya, mucha experiencia, ¿no? Oye, y ve nada más aquí la percusión, no sé si alcancen a ver. Ay, tiene aquí hasta el logo de Orquesta Basura y por allá tienen otros botes, a ver, ¿qué pueden tocarnos? Claro que sí, bueno, de este lado tenemos, tenemos nuestra versión de bombo, esta se llama bombeta o bombo de cubeta. Muy creativo, ajá. Y bueno, como se podrán dar cuenta, que no se vea la marca, este, es una cubeta de plástico que encontramos por ahí, y bueno, el... Detenido con lápiz, plumas y cepillos de dientes. Sí, tenemos un aro metálico y un parche, y bueno, para hacer presión, para apretar la membrana, utilizamos un cordón. Bueno, pueden buscar más información de Orquesta Basura en internet. Muchas gracias, chicos, esto es su casa, y gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, disfruten de la tarde, nos vemos mañana a las dos y media. Pásenla.